Simplemente acercarse a la farmacia, a cada farmacia de su barrio, todas las farmacias colegiadas están adheridas a este convenio y pueden llevar los medicamentos vencidos que tienen en desuso y colocarlos directamente en el cesto. El cesto va a estar con el acceso directo a los pacientes clientes así que ellos mismos los van a depositar allí. Sí, alrededor de 42 farmacias. La mayoría de las farmacias están adheridas. Un cesto especial que los va a proveer la municipalidad y los va a colocar en cada farmacia. Perfecto. Es algo bien visible, grande. Sí, esos medicamentos van a ser retirados y llevan un tratamiento como todo producto patógeno. Así que una empresa recolectora los va a retirar de la farmacia y va a proceder a realizar este procedimiento y después nos va a informar al colegio a través de un informe. De parte del mismo domicilio también es peligroso que estén porque por ahí hay chicos o personas de edad avanzada que se confunden. Entonces, bueno, también es peligroso.